No, nadie dijo que la vida era fácil, pero hay personas que nada más porque se nubla el cielo creen que el mundo ya no es el mismo y empiezan con depresiones, con tristezas. Sé que es difícil cuando esa persona es quejumbrosa, negativa, pesimista y aparte vive contigo. Puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, tu pareja o alguno de tus hijos. Yo sé que muchas personas quieren ayudar a ellos, a ellas, a ver la vida mejor. ¿Cómo lo puedo hacer? Te quiero invitar a mi conferencia gratis ayudando a quienes queremos en 5 pasos en la que te compartiré las técnicas y estrategias que a mí, César Lozano, me han funcionado para ayudar a mis hijos, a mis hermanas, hermanos, amigos y también a personas que no conocía tanto. Pero que me dieron el honor de abrir su corazón. ¡Inscríbete!